Hola, muy buenas. Veréis como vamos a tener en nuestras manos hoy un Galaxy Tab 10.1. Es la envidia de todas las tablets a día de hoy y os lo enseño. Bueno, pues vamos a empezar con la review del Galaxy Tab de 10,1 pulgadas. Como veis, tiene una apariencia muy similar al iPad, con los marcos en negro. La parte trasera la tenemos en blanco. En la zona de arriba tenemos el conector de SIM para los datos, el volumen y la tecla de encendido. Aquí disponemos de una cámara de 3 megapíxeles con flash y autofocus. Y en la parte de debajo el típico cargador de los tablets de Samsung y el micrófono que lleva también. Entonces vamos a encenderla para que veáis un poco cómo funciona. Nada más encenderla ya nos hemos dado cuenta que lleva Android 3.0. Lo cual es de agradecer porque, como sabéis, es la versión que da soporte completo a las tabletas. Si entramos en los ajustes, vemos que de nuevo la versión 3.0 nos permite el desplazamiento con las dos manos por los menús. En acerca del dispositivo podemos ver que viene con la versión 3.1, que es la última que tenemos hasta las fechas. Es de agradecer este trabajo de Samsung porque muchas tablets que tienen personalizaciones de fabricante, como es este caso, salen con versiones anteriores. Samsung está haciendo un buen esfuerzo por sacar siempre la última versión con sus últimas mejoras. ¿Cuáles son esas mejoras que implementa Samsung en este caso? Las más llamativas son, por ejemplo, la tecla de captura de pantalla. Si tenemos, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo, queremos hacer una captura de pantalla de una página web, con ese botón nos guarda una imagen que podemos visitar en la galería. Y el desplazamiento de estos menús, donde podemos colocar accesos directos a las aplicaciones que más utilicemos, en el caso de que queramos abrir la calculadora, pues rápidamente y con dos toques del dedo la podemos abrir. Incluso dispone también de otras ventajas, como es el servicio MyMusic, en el que tú puedes descargar canciones, muy parecido al iTunes de Apple, pero con tu tableta de Samsung. Como siempre tenemos también las personalizaciones de Samsung a la hora de acceder a la activación y desactivación de las principales funciones, como son el GPS, la barra de notificaciones, el audio. Es muy de agradecer también, porque en la mayoría de tablets de otros fabricantes tenemos que ir a los ajustes, activar y desactivar estas características. Os hablo un poquito también de las especificaciones hardware, que para mí son muy importantes. Samsung ha conseguido implementar en esta tableta de alto rendimiento un chip de doble núcleo de 1 GHz, con el chip Tegra 2. Muchos os preguntaréis qué significa. Significa que está muy optimizado para juegos. Entonces, si queremos bajar algún juego del Market, que como veis dispone también la versión de Android 3.0, los juegos de última generación van a correr realmente fluidos, gracias a este micro. La cámara trasera serían 3 megapíxeles, la frontal de 2.0. Y es un trabajo también el que ha conseguido Samsung el integrar toda esta maquinaria de hardware en un dispositivo realmente fino. Es bastante más ligero que el iPad también, lo cual le otorga cierta ventaja respecto a la competencia a mi modo de ver. Y bueno, eso es todo lo que os puedo enseñar de la Samsung, a grosso modo, sin mucho detalle. Espero que os den ganas de tener una como es mi caso. Un saludo.